Hoy 10 de mayo es el reconocimiento de la televisión pública de este programa, Estela. La gratitud por todo lo que hiciste, por todo lo que haces. Y te digo la verdad, te estoy hablando y me estoy emocionando cada vez más. Así que me voy a ir a la mesa. Vos reciente te referiste al equipo de antropología forense. Nosotros también estamos ligadas a la ciencia. Claro, por eso lo dije. Increíblemente ligadas porque cuando empezamos a buscar bebitos, íbamos a las casas cunas a mirar bebés, una cosa absurda, pero era lo que sabíamos hacer. O si no, después iban creciendo, pasaban los años, mirar los jardines de infantes. Y nos dimos cuenta de que eso no era el método. Porque, ¿cómo sabíamos? El color de su cabello, de su piel, sus ojos, si no lo conocíamos. Los chicos se parecen a quien les toque, no al papá y a la mamá. Bueno, y ahí surge esta idea de la sangre. A ver si nuestra sangre sirve para... Qué notable, qué salto cualitativo. Pero una cosa providencial fue eso, ¿no? De leer un avisito en un diario de La Plata, donde vivíamos un grupo de abuelas, y vivimos, yo vivo ahí, decía que un papá que negaba la paternidad, bueno, con un examen de sangre comparativo con el presunto hijo, resultó que era el hijo. Ajá. Entonces dijimos, sangre, esa palabra... Eso cambió la historia. Total. Y dijimos, bueno, hay que buscar, hay que preguntar, si se puede reemplazar la sangre de los papás, que no están, con la sangre de nosotros, los abuelos. Y empezamos a andar por el mundo con respuestas negativas. Yo me acuerdo en Uppsala, ahí en Suecia, el científico de ese lugar, se terminó todo rejuñado de los nervios, pero nos dijo, no, no conozco. Y regalamos en el 82 en Estados Unidos, en Washington. Y ahí la Sociedad por el Avance de la Ciencia nos recibió y nos alentó y dijeron, vamos a estudiarlo. Y de ahí mismo pasamos a Nueva York. Y ahí teníamos un gran amigo entre tantos exiliados, el doctor Víctor Penchazade. Oh, que Víctor, es un fenómeno. Y él y su señora Graciela, que trabajaban en estos temas, y nos recibieron como abuelas, como parte de su historia. Y Víctor nos contactó con el doctor Fred Allen, del Blood Center de Nueva York. Y este señor, que ya no vive, nos dijo que lo iban a estudiar. No nos desalentó. Al año siguiente, en 1983, hubo un seminario internacional increíble, donde se llegó a la conclusión de que sí, se podía reconstruir el mapa genético de los papás por medio de las familias, tanto materna por un lado, como paterna por el otro. Y nace ya en democracia, en el 84, convenida de estos científicos, Clyde Snow, fue el que fundó Mary Clark King, que es una doctora que está en Seattle ahora, y sigue trabajando en estos temas. La idea de fundar algo que contenga el depósito de nuestra sangre. Salíamos de una dictadura, ya en democracia, y nace el Banco Nacional de Datos Genéticos. En 1984, después por ley en el 87, y hoy está perfeccionado todo, solamente dependiendo del gobierno de la nación, porque era una mezcla de nación y a intendencia en ese momento. Y va a funcionar en donde está Lino Barañao. Ahora está en el ministerio, donde estaban las bodegas Gion. Sí, pero van a ir a la calle Córdoba. Van a ir a la calle Córdoba. Sí, ya están instaladas. Fuimos a ver las instalaciones súper modernas, equipadas. Ahora falta hacer un concurso para la dirección, que está vacante, y encarrilar todo el trabajo en ese lugar con toda la gente que quiera trabajar. En el banco actual que está en el Hospital Durán, y que quiera pasar esa órbita, o los que no, bueno, se sabrá que otro lugar les van a adjudicar. Y, bueno, con un trabajo realmente muy delicado, pero con nuestra tranquilidad de que sigue. Y fíjate que, por hacer venir esos científicos en el 84, Clay Snow era experto y es experto de identificación de restos, por siniestros de aviones o lo que fuere. Y él dijo, y hay que buscar también la verdad en los huesos, y funda el equipo argentino de antropología forense. Así que estos chicos son un poquito nuestros hijos y nacen y nos han dado un ejemplo de idoneidad, de seriedad en el trabajo y de que están encontrando restos donde realmente están cementerios anónimos o los reales con las tumbas en N. Clay Snow, con el incipiente grupito, en 1985, exhumó el cuerpo de mi hija Laura y quedó plasmado toda la verdad que estaba oculta por el terrorismo de Estado. Hablaban de que Laura nunca estuvo desaparecida, que nunca tuvo un hijo, que era una subversiva, que ella iba armada hasta los dientes y que repelieron una cosa que yo quería demostrar. Y los huesitos de ella demostraron porque el estudio que se hizo de Clay Snow en adelante era que fue asesinada en el suelo de espaldas con tiros en la nuca y rastros de haber tenido su bebé por la pelvis. Y después también el deterioro de su dentadura demostró los nueve meses de cautiverio. O sea que todo eso pasó a integrar la historia verdadera. Lo que me falta es encontrar mi nieto. Eso ya es una esperanza muy grande. Bueno, pero también es lo que te permite seguir con todo. Claro, sí, sí. ¿Cuándo encontraste la segunda abuela? Si es que hubo una segunda o ya se juntaron varias. Sí, a ver, como yo vivía en La Plata y estaba solita, porque primero tuve que buscar a mi esposo que estuvo desaparecido por 25 días. Y ahí aprendí a golpear puertas y saber que nadie me iba a dar nada. Tuve que pagar rescate, fue 25 días de terror. Bueno, cuando Laura no vuelve, no llama, en fin, ahí damos por hecho que también fue secuestrada con su compañero. Y empiezo a hacer lo mismo que hice con mi marido, buscar sola. Recibí un consejo de mi consuegra, la señora Nelva Falcone, mamá de María Claudia Falcone, uno de los jóvenes de la noche de los lápices, que era parte de nuestra familia. Cuando los falcones son agredidos, también los carlotos entramos en lo mismo, pero todavía no habíamos tenido esa desgracia de desaparecer una persona. Me dijo, Estela, ¿por qué estás solita? Si acá hay señoras como vos, en La Plata, buscando también a sus nietitos y a sus hijos. Y me da el número de teléfono de una de ellas, Licha de la Cuadra. Una abuela que ya falleció fue nuestra primera presidenta de aquel grupo informal completamente. Porque nosotros creíamos que pronto íbamos a encontrar respuestas que iban a volver nuestros hijos. Yo decía, ¿qué hizo Laura? Era una estudiante que sí, estaba en contra de la dictadura y era manifiesto y ha abierto su disconformidad. Bueno, y el bebé lo voy a criar, preparamos toda la mayoría, hicimos el espacio, el ajuar. Éramos muy inocentes. Así que me junté con Licha y otro grupo de abuelas y tías que también estaban en el grupo de La Plata y con ellas empecé un nuevo camino, ya no sola, sino acompañada y venciendo miedos. Porque, para contar una anécdota del miedo, la primera vez que me hice, vamos a la plaza, un jueves, plaza de mayo, la ronda, yo no quería ir, era terror, porque yo nunca había hecho cosas de ese tipo, de salir a la calle, de manifestar o de tener armas que me apuntaran. Y cuando entré, era el ejército, los perros, los caballos encima, tarros con tanques de hidratantes. Digo, no. Entonces me agarraron así fuerte las dos abuelas más expertas. Me dicen, camina, camina, Estela, que no te va a pasar nada. Seguí, seguí, seguí. Y bueno, aquí estoy, caminando todavía. Supongo que te queda claro que igual en la historia de la Argentina, ¿cómo te gustaría ser percibida, recordada? Como una de las tantas mujeres, miles que hay, que son anónimas muchas, que están salvando vidas. Hay gente que deja todo para darle de comer al otro y no es que sea rico, sino que es igual, es un vecino. Pero Licha te ayudó. Licha me ayudó, sí. Y a lo mejor Estela de Carlotto también ayudó a otras. Por supuesto, sí. O sea, la visibilidad que tenés y que tuviste genera también, produce reacciones y produce, dispara cosas dentro de las personas. Claro, claro. Es muy estimulante ver a alguien que ha hecho lo que hiciste vos a lo largo del tiempo. Sí, animar a las otras abuelas a que vengan. Hoy todavía seguimos ya, tenemos un organismo reformal, burocrático si se quiere, con mucha gente trabajando rentada. Tenemos equipos técnicos, en fin. Tenemos toda una dinámica social enorme porque también nace con esta trayectoria de la democracia más larga de que hay otros derechos humanos que hay que recuperar. Y queremos ser parte también, no solo de esto que no es pasado, es presente, porque si está sin resolver es presente y que nos atañe directamente. Pero también nos atañe que un niño se muera por falta de comida o que no exista un techo, que duerman abajo de un puente. O que no se puedan educar. O que no puedan ir a la escuela, que no los puedan mandar y que además uno ve a veces en la televisión chicos de adolescentes que dicen, no, nunca fui a la escuela, no sé leer ni escribir. Y bueno, o sea, no, ¿cómo podemos permitir que eso pase sin actuar? Entonces la idea nuestra es seguir apoyando todo lo que es defensa de los derechos humanos, pero salir al mundo para decirle, señores, primer mundo, esto pasó en un país rico, de gente buena y de capacidad de todo tipo. De gente buena pero también con algunos asteriscos. Algunos asteriscos sí, pero son los menos, tienen mucho poder pero son los menos, pero hay gente muy buena. Y pasó. ¿Por qué no les puede pasar a ustedes también en primer mundo si viene alguien que pretende el poder y el dinero y robarles? Atención a la juventud sobre todo, ¿no? Vigilen, estén presentes. Sobre todo la palabra es participen. Esa es la clave. Participen. A los chicos nuestros también les decimos, chicos participen en lo que más les guste. El arte, el deporte, la plástica, lo que fuere, y la política el día que tengan ganas y edad para eso, ¿no? A Juana y a mí nos gusta hacer las compras juntas. El otro día me dice, ma, ¿por qué hay inflación? Entonces le expliqué que al gobierno no le conviene, que a los que trabajamos tampoco nos conviene, pero que evidentemente a algunos sectores parece que sí. Me entendió enseguida. Como me miró un poco decepcionada, le expliqué que cada uno de nosotros en realidad tiene un poder inmenso. El poder de elegir. Yo por eso miro, pregunto, comparo, y me fijo que el precio de la bóndola coincida con el de la aplicación. No me importa si queda canchero, cool o qué. Si no está el producto que busco, voy y lo reclamo. Es mi derecho, es mi poder como consumidor, y es el deber de los comerciantes. Aunque pudiera pagar dos pesos más por algún producto, no me parece justo. Todos tenemos ese derecho, y está bueno que lo usemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Sue's. 열사 Andarra Old File Amén.